Música Me largaste sin decirme hasta la vista Como un cobarde desgraciado sin corazón Una noche fuiste a ver una revista Me sentí maravilloso, es un placer estar en la Casa de la Pampa Aquí en Capital Para nosotros que residimos en Santa Rosa Es siempre una ocasión muy especial Poder venir a mostrar nuestras propuestas por aquí Música Música En el disco tenemos la grata compañía por supuesto del dúo Somos Tango Que es el dúo con el cual trabajamos hoy Y tenemos como invitados a estelares como Hermón Hurtado Como Ramiro Gallo, como Franco Luciani, como Facundo Guevara Como el maestro Esteban Morgado Así que estamos muy 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 felices Fue un material, es un material que se largó en diciembre del 2015 Que ha tenido ya un recorrido muy bonito Que pensamos hacer rodar por varias partes del interior del país Y bueno, que ha tenido el honor de estar nominado como Mejor artista nuevo de tango en los premios Gardel Así que para la presentación en sociedad estamos más que felices Música Música El repertorio básicamente es un reflejo de mi recorrido Y del estudio que he realizado durante estos años dentro del género Mayormente vas a encontrar dentro del repertorio Referentes como Eledia Blasquez, como Rubén Juárez Sin que estén en los nombres, sin que estén en los autores Está Edmundo Rivero, está Grela Está, bueno, todos músicos que han desarrollado buena parte de su carrera También recorriendo las pampas, al igual que nosotros La ve, la perrera y adiós Como es tan fiel a Torranta y Fulira La ve, la perrera y adiós La ve, la perrera y adiós La ve, la perrera y adiós La ve, la perrera y adiós